Marcelo, muy buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, querido. Muy bien. Esta mañana me tocó vivir un acontecimiento triste porque fui a tomar un servicio de la comisaría que ayer me informé, se presta de lunes a viernes de 8 a 12, ¿no, Noemí? De 8 a 12. Y cuando llego, una señorita me dice No, 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 hoy no es. Le digo, no, mire, sí. Yo ayer llamé por teléfono, me dijeron que era hoy. No, hoy no. Tiene que venir la semana que viene. Pero tú se me informaron mal ayer. No, le informaron bien. No te entiendo, querida. Pobre. La verdad que me dio pena. Me imaginé a mi hija vestida de azul y con un revólver en la cintura y con la escasa capacitación que tiene la policía bonaerense y me dio pena por ella. Bueno, le tuve que sacar compensa que la persona que se encarga de hacer ese servicio ayer a última hora llamó y dijo que hoy no lo podía efectuar. Digo, bueno, está bárbaro, sí. Le duele la panza. Fue a ver a la vieja que se descompuso. ¿Quién es la otra persona que presta este servicio? No, no hay otra persona. Lo cual me lleva a llamarte para preguntarte qué entrenamiento y qué capacitación tiene un policía de la bonaerense hoy por hoy, Marcelo. Lo que sabemos es que son tres meses. ¿Nada más que eso? No, no son tres meses, es mucho más. La capacitación básica y elemental son los seis meses que se subimos en todas las escuelas y después la capacitación que se va haciendo a través de los centros de entrenamiento, que uno es el de la costa y otro es el que está ubicado en la ciudad de Dolores. Ajá. Y después el seguimiento que se hace a través de todas las comisarías o dependencias donde están enrolados cada uno de los efectivos. ¿Para hacer el curso de policía es necesario tener el secundario aprobado? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y cuándo? Cuando es más el escalafón como era antes, hace mucho tiempo que estaba dividido, no, ahora se necesita el secundario completo. Ajá. Que fue condición para el ingreso en todas las escuelas descentralizadas y la propia bucetín central. Sí, sí, sí. Bueno, sabes que yo soy de los ciudadanos que camina y se para y se pone a hablar con la policía local. La policía local tiene más capacidad de diálogo y está más predispuesta a hablar con el vecino y a saludar, a decir buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿En qué le puede ser útil que la policía bonaerense? Hay entre los dos sectores, hay una diferencia notable. ¿Por qué? Sí, nosotros en realidad lo que tratamos de enfocar en primer lugar acá, primero con lo que es policía local, que vos pensás que el curso es exactamente el mismo que se da a policía de seguridad, incluso es una policía local, son efectivos que son de la provincia de Buenos Aires. Es el reentrenamiento posterior al ingreso, acá en la propia escuela, que en estos últimos dos, recordemos que hace dos meses egresó la policía local, se lograron realizar tres reentrenamientos. Uno fue práctica de tiro, otro fue sobre violencia de género y otro fue la parte física y de defensa personal. También armar esos programas se nos hace muy complejo porque hay que movilizar toda la fuerza y son bastantes efectivos. Pero en medida de lo posible se trata a través de los coordinadores, que son tres en cada una de las zonas, norte, centro y sur, tratar de tener lo que vos planteaste, el diálogo, el acercamiento, la proximidad y no deja de ser eso una policía de seguridad. Claro, pero además hacen tareas de inteligencia porque parte de los hechos que se han resuelto en estos últimos meses tienen que ver con un seguimiento y una mirada atenta de la policía local. No, no, pero eso porque vos fijate que la policía local es como se plantea, es policía local. Entonces, si la persona es de ese barrio y tiene justo la suerte, la característica de haber regresado a la escuela acá a la costa y vuelve a su propia ciudad, vuelve a su propio barrio, conoce completamente obviamente la identidad de ese barrio y de ese lugar que está recorriendo. Es distinto a lo que te acordás que pasaba en los operativos Sol que te traían, no sé, policías de Guajó a caminar Mar del Plata o a caminar Mar del Juego o a caminar San Bernardo. Entonces le preguntaban a dónde estaba una iglesia, a dónde estaba, no sé, determinado lugar y los tipos no sabían absolutamente nada. Eso es lo que estamos modificando, tratando de modificar con Juan Pablo para que la policía en primer lugar haya la misma cantidad de efectivos durante todo el año, en verano todo el año, es alrededor de mil efectivos. En segundo, ir reemplazando de alguna forma que haya mayor cantidad de policías locales y con los que van a regresar ahora, que si bien no son locales, que la mayoría quede acá y que no se dispersen a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. También eso depende, Roberto, que los egresados que vos tengas en un lugar determinado, por ejemplo acá en la escuela de Bucetich en el día de hoy, no tomen alguna especialidad o rama o que siga la carrera de perfeccionamiento en la propia Bucetich en la plata y obviamente van a ser derivados a otros lugares. Claro, claro, tal cual. Por ejemplo, si un cadete le interesa la parte de, no sé, sabe de computación y le interesa la parte de comunicaciones, obviamente que esa persona cuando tenga que tener un cargo superior jerárquico va a estar viviendo directamente en la plata. Está bien, está bien. No, no, no es una crítica, es un aporte. Me escucha bien porque hay mucho viento. Sí, hay mucho viento, pero te estamos escuchando. Te decía, es un aporte, viene la temporada y habría que horizontalizar un poco el gobierno y a través del teléfono celular estos chicos tendrían que tener información vinculada a la salud e información vinculada al turismo fundamentalmente. ¿Dónde queda tal hotel? ¿Cuáles son los restaurantes que yo puedo comer? Porque seguramente van a ser reclamados en esa materia y todavía no tienen esta información. Nosotros acá en esta escuela, que es la escuela descentralizada, se da un curso, una cátedra de que es vinculada a toda el área de servicios y el área de turismo, que es una parte que se llama seguridad comercial, a donde está incorporada obviamente la cuadrícula toda turística de todo el partido de la costa y de los bañeros vecinos desde el punto de vista del corredor. Obviamente que la persona que nació en San Bernardo ya sabe dónde queda Pinamar, ¿no es cierto? Pero al margen de todo eso, pero acá recordemos también que vienen chicos a estudiar a veces de otras localidades y bueno, tienen que atender la parte nuestra que es la parte turística. Está bien, está bien. Marcelo, te agradezco mucho el contacto y finalizamos la comunicación porque se escucha más viento que Marcelo. Bueno, estamos acá, hay mucha gente, te paso, te comento, mucha gente, bueno, muchos familiares y todavía no ha empezado el acto y debe faltar 10 minutos para que empiece, que es la parte más emotiva. Así que aprovecho para mandarte un saludo a vos, un saludo muy grande a tu audiencia y bueno, un abrazo grande, como siempre. Un abrazo y gracias por atendernos. Hasta luego. No, por favor, buen día. Hasta luego. Chau, chau.